Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos una vez más para traerles algunas shaders de gama baja, media y alta que seguramente les encantarán para sus mundos en la 1.18.2, así que sin más gente, dentro video Estas shaders, como pueden intuir por el nombre que tienen, serán para la gama baja, intentando así correr con cualquier computadora hasta tu patata, como el chiste, este tendrá un sol que parecerá un foco, literalmente, no se verán los rayos de iluminación sin embargo, sí que tendrán neblina, algo presente en las shaders de gama baja, para poder así correr de la mejor manera posible en las computadoras de bajos recursos, además de que el agua en este caso será transparentosa y con su reflejo del sol en ella será bastante lo suficientemente azulada como para que visualices tú que es agua e incluso sumergiéndote en ella podrás ver que se ve azulada y tendrás una imagen de render mucho menor La lluvia sinceramente luce bastante similar, el sol simplemente se difumina hasta prácticamente desaparecer y el agua de la lluvia en sí misma se ve exactamente igual que las de Minecraft Vanilla En el caso del atardecer, la mitad de la pantalla de tu monitor se amarillentará hasta oscurecerse por completo, esto una vez más bajando el sol poco a poco y por la noche se ve lo suficientemente oscuro sinceramente se ve bastante, bastante oscurecido, pero se alcanza aún así a visualizar un poco por la noche En el Nether se ve espectacular, con una iluminación difuminada hace unos destellos un poco raros algunas veces cuando vas moviendo la pantalla pero nada del otro mundo, sigue viéndose bastante, bastante bien se ve lo suficientemente bien como para poder viajar por el Nether sin ningún tipo de problema En el End se ve un poco más oscurecido de la cuenta únicamente visualizando los fuentes de luz que vemos al fondo tanto en las torres de Obsidiana como en el centro de la isla principal se ve bastante, bastante oscurecido Bueno gente, estas son unas shaders de gama baja muy chulas sin lugar a dudas de las mejores con estas características que yo he visto en los anteriores dos videos estas se ven bastante, bastante bien para ser de esta gama La siguiente sería la gama media aunque se podría considerar que también es de gama media baja entre comillas estas se ven más oscuras de la cuenta honestamente se ven demasiado oscuros cuando la iluminación del sol no está sobre ti sino que las sombras de los objetos generan demasiada oscuridad en este apartado pero sin embargo yo pienso que quedarían bastante bien con mundos lujubres o de una estética oscura yo pienso que quedarían bastante bien El agua refleja la luz según como yo la veo se ve aceptable el agua se ve movimiento, se ve el reflejo del sol en ella se ve bastante aceptable aunque creo que se veía mejor la anterior en la lluvia una vez más se ve bastante igual a la de Minecraft Vanilla además de que simplemente el sol desaparece no es que se difumine como la anterior sino que literalmente desaparece del radar sin embargo en el atardecer es donde reluce bastante ya que a mi parecer este es el mejor de los tres ya que mientras se oculta se vuelve el cielo se vuelve amarillo anaranjado un poco y se ven visualizando mejor las estrellas conforme la oscuridad va avanzando estas estrellas se ven mucho más grandes y se ve bastante bien por la noche en cambio la oscuridad es bastante bastante oscura es decir no puedes visualizar prácticamente nada una vez más creo que se ve bastante bien con mundos que podrían ser de estas características El Nether es una zona sumamente oscura y con lava muy rojiza que sinceramente la lava a mi me gusta como se visualiza pero sin lugar a dudas debería de verse un poquito más es decir estamos viendo lava iluminando la zona pero pues no se visualiza prácticamente nada curiosamente estas shaders en el End se ven muy bien creo que son las que se ven mejor de las tres honestamente con un fondo color morado y con unas estrellas que se visualizan muy bien además de que no se ve tan oscuro curiosamente en el End una zona que debería de verse de esta manera pero bueno se ve bastante bien también tengan en cuenta que esas son unas shaders de gama media que vienen genial con mundos una vez más lúgubres o que busquen la oscuridad que se vean tenebrosos digámoslo de esta manera y finalmente tendremos unas shaders de gama alta aunque se podrían considerar también como de gama media o media alta o alta media o algo así que se ven bastante bien una iluminación más que buena sin lugar a dudas se ve bastante aceptable no tanto como las que suelo usar que son las VSL shaders pero sin lugar a dudas se ve de una calidad más que aceptable diría yo que hasta un poco destacable el sol detrás de los objetos se ve espectacular y el agua no podía ser de otra manera es ligeramente azul y un poco transparentosa así como también se reflejará la imagen del sol se ve bastante bien honestamente hablando el agua es bastante bastante bien en el caso de la lluvia esta se oscurece tapándose por algunas nubes y el agua de la lluvia se ve bastante finita y sin tapar lo suficientemente la pantalla es decir que aún así puedes visualizar que está lloviendo pero sin que te entorpezca la visión de la pantalla estas shaders tienen honestamente el peor atardecer de las tres el sol se difumina hasta oscurecerse y ya está van apareciendo las estrellas pero no aumentan su tamaño simplemente aparecen si quieres ver por la noche tendrás que alumbrar ya que se ve muy oscuro algo normal ya que es de noche así que bueno ahí lo tienen en el nether se ve muy muy bien tienen la suficiente oscuridad como para sentirse en un lugar lúgubre un lugar oscuro un lugar en el que deberías de tener miedo y lo suficientemente bien como para estar iluminado se visualiza todo a tu alrededor muy muy bien esto mismo se mantiene en el nether aunque resalta un poco más la oscuridad pero por el cielo nuboso que se maneja en esta dimensión queda muy genial que sea un pelín más oscuro son unas shaders de gama alta bastante ligeritas que te puedes permitir y sin lugar a dudas no te arrepentirás para nada se ven muy bien aún más sobre el día como se ven las sombras y la luz y bueno gente ese ha sido el vídeo del día de hoy recuerden dejar su like si les ha gustado el vídeo dejar su dislike si no les ha gustado dejarme en los comentarios en qué tipo de computadoras los van a probar o si les han funcionado correctamente las shaders ya quiero ver si les han funcionado estas de gama baja para sus computadoras que no sean tan buenas y las de gama alta si las quieren probar también las tendrán ahí quiero ver qué les parece en los comentarios así que sin más gente recuerden suscribirse si les gusta este tipo de contenido y yo me despido bye este vídeo está patrocinado por Luis Enrique Gómez y Dave Carita Feliz de Gato actuales miembros del canal muchas gracias por apoyar de manera monetaria ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!